Hola, buenas tardes. Soy Ana González de Aragonesa de Servicios Telemáticos y me gustaría transmitiros en nombre propio y en el de mis compañeras que tuvimos la suerte de realizar con vosotros el curso de fortalecer equipos colaborativos nuestro elevadísimo grado de satisfacción con el mismo. Porque, aun cuando yo creo que todas teníamos unas expectativas creadas previas al curso pero muy elevadas también, una vez que lo hemos realizado, la primera sensación con la que nos quedamos es con ganas de más, con ganas de seguir profundizando en el tema y por supuesto de seguir en contacto con vosotros por lo maravilloso que fue el introductor del curso, o sea la conexión que se estableció con el profesor con las personas que allí conocimos y con todas las herramientas que te llevas herramientas que por supuesto vamos a intentar introducir poco a poco en nuestra organización en la medida de lo posible, pero que también pueden incluso aplicarse a cualquier otro nivel de tu vida personal, por ejemplo desde, no sé, una comunidad de vecinos, una asociación que te interese como una forma de trabajar en equipo sana y con estrategias y con, no sé, de una forma maravillosa y mucho más simple de lo que nos podíamos imaginar por tanto deciros que por supuesto seguiríamos interesados en conocer muchos más cursos que podáis desarrollar y que por mi parte y sé que también por parte de mi organización seguiremos en contacto Muchísimas gracias